Ay mi amor Porque nos amamos, nuestras vidas las debemos resucitar Que no es así Porque después de decirnos cosas, no se mata el sentimiento Ay, que nos lleve el arrepentimiento Ya llevamos juntos tanto tiempo que me faltaría el partir Igual que a ti Corazón y coro conciencia decidimos ir juntos por siempre y para siempre Y encima el corazón nos exige por ley estar enamorados No quiero más venir porque te siente la tierra que me obliga a no quererte Y sé que separándose es pecado Porque quererte y quererte me lleva a quererte y me entregó a quererte Hasta que quererte, ay, me lleve a lo mismo Y si dejo de quererte comienzo a adorarte, me serví a otra parte Porque siento amarte, ay, aún más que a mí mismo Y si yo no tengo por este amor que me llevo a adorarte, me llevo a adorarte ¡Ay, José Álvaro, el rey! ¡Y mi compadre Jorge López Maicao! ¡Ay, José Álvaro, mi hermano, mi compadre! ¡Ay, José Álvaro, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano! De la Samaria para la Guajira Sentimiento, compa Tócale bonito, Guille A distracción Adelantero Jaime y Paravanes Los hijos de Bellito Mejía Me comparen, mi hermano Ay, no sé por qué rayos permitimos que se agranden los problemas Porque van y vienen las peleas Y seguimos juntos como sea Porque yo nací para ti Y tú para mí Ya después de despertarnos al mundo Nos debemos a nosotros Debemos ser loco Como uno solo El feliz es inspirar el modo Que nos lleva a ser feliz Sin sufrir Hoy duramos anteriormente un amor y te juro Que no more eternamente Y para nadie en el mundo Eso es el secreto que tú me amas y te amo Yo no quiero más pelear Porque me siento la tierra Que me obliga a no quererte Y sé que separarnos es pecado Porque quererte y quererte Me lleva a quererte Y me entrego a quererte Hasta que el quererte Me lleve a lo mismo Y si dejo de quererte Comienzo a adorarte Esa es mi otra parte Porque siento amarte Aún más que a mí mismo Y yo no siento carente Amor que brilla como el sol Nada más o nada Porque quererte y quererte Me lleva a quererte Y me entrego a quererte Hasta que el quererte Me lleve a lo mismo Y si dejo de quererte Comienzo a adorarte Esa es mi otra parte Porque siento amarte Aún más que a mí mismo Ay mamá Oye Chentebrito Y Julián Magofe Muchas gracias, muchas gracias